Yo salí, esto acaba de suceder, ya fue detenida y trasladada a la cárcel de mujeres de esa localidad. Ahí está, escuchamos. Aquí está saliendo la joven de 18 años. Bueno, ahí está saliendo. Ahí están los familiares. Inocente, nada más. Aquí se llevan a la joven de 18 años que la justicia ha determinado prisión preventiva por dos meses en donde va a ser alojada en el penal de Banda del Río Salí. Dos meses de prisión preventiva para esta joven por amenazas de bomba en la escuela Luis Nugués que se había dado el 7 de agosto a acá los familiares conmovidos por esta sentencia. La justicia ha determinado. Entonces, prisión preventiva para esta estudiante de 18 años. ¿A eso le robaron el teléfono? Lo único que le digo a él, estuve en mi casa, te brindé todo. Mirá el daño que me causaron. ¿Un compañero? ¿Un compañero de su hija? ¿Un compañero de su hija? A ver, ahí estaba el testimonio del papá, aparentemente porque se dijo que habría sido sustraído el celular de su hija. Y Gonzalo, ahí está el abogado también de la familia. No lo íbamos a poner, pero el padre habló poquito. Cuando Gonzalo me diga, porque no estaba listo ese material, lo ponemos al aire. El agradecimiento para Gaby Arias, quien está en el lugar y gentilmente nos envió el material. Al servicio del noticiero. Sí, todo detallado en América. Más tarde, esto pasaba hace minutos nada más en banda de El Río Salí. El doctor Villegas es el que representa a la familia de la joven, que ahora deberá... Ahí está. Ahí lo escuchamos, a ver. ...en donde se está determinando que la prisión preventiva para mi clienta... ¿Cuántos años tiene ella? 18 años. 18 años. ¿Pusión preventiva de cuánto? De dos meses. Y a su vez, una medida cautelar, una inhibición de bienes por un monto determinado. Entonces, ya está viniendo para acá, digamos, la consignia policial, que es la femenina, para llevarla a la policía, digamos, a la comisaría de la banda de El Río Salí. ¿Cómo toman esta decisión, doctor? Ellos tomaron como medida que hay pruebas determinadas que ha hecho la fiscalía, que ahora tengo todo en el legajo. Y que, bueno, vamos a ver, yo voy a buscar toda mi información para que esto se pueda diversificar, ya que ella es inocente, ella no ha sido, así que... Ella manifiesta que no fue ella, pero salieron de su celular. De otro chip. Nosotros vamos a afrontar toda la geolocalización, de dónde se encuentra el celular, quién es la persona que lo tiene ahora, justamente el celular, y todo eso. Así que ha buscado toda la información. Pero, ¿de quién es propiedad el celular? El chip le pertenece a ellos. ¿Qué podría haber pasado, entonces? Que hay otro chip. Eso es lo que pasa. ¿El chip clonado? Sí, no sé si clonado. ¿O le robaron el celular en algún momento? Sí, hay otras pruebas que se han dado que no puedo dar mucha información, sino que la daría, ¿no entiendes? Así, bueno, por ahora sí, la chica está muy mala acá, está llorando, se siente mal, y bueno... ¿Imediatamente viene ahora la policía a retirarla? Sí, ya tiene que venir para acá, y bueno, entonces, bueno, parece que se ha salido a hablar por ahora y nada más. ¿Cuándo ocurrió este hecho, doctor? 7 de agosto. ¿De qué colegio, perdón? Juan Luis Niguez. Juan Luis Niguez. Bien. Así que, bueno, nada es lo único que le puedo dar de información hasta ahora y quiero que... ¿La justicia determinó otras medidas aparte de la prisión preventiva? Sí, una medida cautelada de inhibición de bienes. ¿De inhibición de bienes? A eso. ¿Van a impugnar, doctor? Exactamente. Vamos a impugnar, no lo hice en este momento, sino en un plazo de cinco días para hacer. ¿Y qué pruebas hoy tendría el Ministerio Público Fiscal para tomar esta determinación? Hay un... a ver, te doy esto nomás, que es un oficio que fue a Telmex, que es claro, donde determina cuál es la propiedad de ese chico, nada más. Después, nada más que eso. ¿La joven se declara inocente? Sí, sí, totalmente. Está añadiendo, supuestamente, no va a pasar... No, por supuesto, comprendemos, pero ¿de dónde va a cumplir esta prisión preventiva? Van de resuelta. Van de resuelta. Vántalo, vántalo, comisorio. Doctor, gracias por su...